Antes de empezar este video, buenas tardes El día de hoy quiero recordarles una excelente herramienta que es Nox Security Un app que va a ser tu aliado para escanear tu teléfono, limpiarlo de porquería Ver las apps maliciosas que te están causando riesgos, virus, inseguridades Y que pueden echar tu teléfono a perder Así como también interceptar las notificaciones de apps molestas Ya estás harto de que te pidan vidas en el candy, mándalos a chingar a su madre Y selecciona que apps quieres ver y cuales no quieres ver Tiene también un App Bloker Con el que vas a poder mantener tus sucios secretos en privado Y adicionar a todas estas útiles funciones Los chicos de Nox están armando un sorteo para esta primavera Con 10 Xiaomi Mi Band 4 La mejor relación calidad-precio, brother Lo único que tienen que hacer para participar es descargar la app de Nox Security desde la descripción Ir a Facebook, en la página oficial de Nox Security Poner un hashtag con el nombre del YouTuber, en este caso Mau Una capturita de que andas usando el Nox Y compartir la publicación en tu Facebook Hace casi 3 meses me aventé uno de los videos más épicos de este canal Comprando el juego más caro de todo el Xbox A pesar de que había varias opciones, al final decidimos que el que más contenido jugoso iba a dar era el WWE 2K ¿Sabe qué supongo? Y como la única consola de actual generación que me quedaba Era el Nintendo Switch Pues, aquí estamos Bueno, a lo mejor todavía me falta Android y iPhone Pero hay nada, seguro ahí van a vender pura estupidez ¿Cómo voy a andar yo comprando eso? A no ser que este video llegue a 100,000 likes A lo mejor nos animamos ¿Qué pasó? Entrando a la tienda de la Nintendo Switch Donde ya de por sí los juegos son bastante caros Estos 1,599 pesos que ven aquí Unos 84, 85 dólares Es el precio normal de un juego Y fue súper difícil seleccionar el juego más caro Ya que este es el más caro El Pokémon Sword and Shield Es un paquete de dos juegos con algunos extras Entonces no sé si entra en toda regla Después de ahí teníamos el NBA 2K18 que ya lo jugamos El Xenoblade realmente es un paquete como lo indica aquí Paquete, 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 paquete Otra vez el NBA 2K18 Otra vez el WWE 2K18 Otra vez el NBA 2K19 Paquete, paquete, paquete Pero estos ya valen casi la mitad del precio del juego que está hasta arriba Desde mi opinión y en toda regla El juego más interesante que hay aquí Es este Así que mi gente, 3,000 pesos Algo así como 157 dólares Por el juego de última generación de Pokémon Y una bonificación de cristales Dinamax ¿Qué puta madre es eso? Espero sea cristal aquí real Porque, ¿por qué está tan caro o qué? Vamos a darle a comprar Gracias Pokémon Sword and Pokémon Shield Double Pack Digital Version Ha sido adquirido ¡Puta madre, March! Salió bien caro Me dieron unos códigos que obviamente no pueden ver Con cristales Dinamax para enfrentarse a... ¡Puta madre! Más me vale acabármelo 30 veces Para que esto haya valido la pena No será este juego como el South Park De que si agarras a este vato se pone más difícil La gente quiere morrita Vamos a ponerle... Me va a gustar el anime, me va a gustar el anime Bien, hijo de su... Oni-chan Oni-chan Acab... Oye, no mames, espérate No mames, ya sé quién es este güey No se les hace familiar este güey Mírenlo bien Mírenlo bien No mames ¿Qué onda? No lo he jugado No he movido un puto botón Pero ya es un juegazo acá Juegazo ¿Qué toqué güey? ¿Qué toqué? Nomás no ha hecho nada Nomás enseñó un Pokémon güey ¿Por qué le aplauden? Más dilación recibaos Con un fuerte aplauso Al mejor entrenador Pokémon de Galar El espectacular combate que nos... ¡Decía Lionel! ¡Decía Lionel! ¡Aca! Este es Lionel No mames ¿Por qué no me dijeron que este Pokémon Estaba ambientado en... ¡Ecatepeque! ¡Hijo de tu... ¡A la verga! One hour later Es mi mamá Mi mamá es granjera Ok, no quiero volver a abrir Pase de expansión No mames ¡Tanilejo! No he hecho nada Y ya me están ahí ofreciendo el pase de expansión Dirían que es literalmente El Pokémon con mejores gráficos Que ha existido en la historia De la humanidad Hola, hola, guapo ¡Ostras! ¡Onichanubu! ¡Qué pedazo de bolsa te has traído, no! Estamos bien campesinos No mames ¿Qué cierre es esta? Que pura oveja Puro campo acá Estamos bien cierreños Si está en modo difícil el juego No mames Pokémon Oaxaca ¡Oh no no! Ah, has venido con Onichanubu Sí, hombre Sí, hombre Escuchamos Cállese, verga Aparte, este güey ya me di cuenta Que trae peinado como de Del güey que quería hacer emo En tu secundaria Que se hacía un flequito para adelante Y todos los demás pelos así para arriba Mira que este el héroe del pueblo No mames Es como cuando un verga de tu pueblo Se vuelve acá cantante de banda Y regresa todo exitoso Así, todo adinerado Todo traperote acá Todo exitoso En este pinche pueblo de Sí, tu Charizard es demasiado fuerte Para mortales como nosotros El mao en la reunión de subs ahí Así es, suscriptores Ya sé que todos me la quieren mamar Vamos, Uriel, ruge Todos así bien emocionados En fin, mi gente Muchas gracias por haber venido y recibirme Y recordad Y todos Sí, marisco Sí, sí, güey Sí, sí, sí A la chingada Dame el Pokémon Vamos a ver Hijo de su puta madre No mames Qué feos Qué feos Por el amor de Dios Hasta ese güey trae rabia No mames Bueno, es que pensándolo bien ¿Sabes qué? La verdad es que sí Un chango es más curado Mira, un chango Se puede ligar a tu novia Puede hacer caca de mono ¿Te quedas con Groupie? Sí, güey ¿Cómo le pongo a mi chango, amigo? El güere Este güey Qué pendejo Agarró al de tipo agua Viejo pe... Este güey se quedó sin dueño Que agarre y lo patea aquí bien Chicos La cena está lista Eso ahí es carne Pero en este mundo no hay animales Solo hay Pokémons Entonces No mames Entonces Ya sabemos qué es lo que pasó Con el conejo Adelante El Uriel Desde el primer combate Ya no hay que meterle cerebro De puros chingazos Se gana el primer combate Como quieras Vámonos a chingar a su madre Ya gané puntos de experiencia Y puntos para mi crédito Infonavit No cantes victoria todavía Que aún me queda un Pokémon ¡Oh, no! ¡Punzada! ¿Qué no punzada es cuando te la jalas? ¡Métale la punzada, hijo de su p... ¡A la ver! Vámonos a chingar a su madre ¡Muerto! Ya, 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 ya P... madre A ver, ¿a qué hora? Y si me está viendo mi jefa Pues que me traigo unos lonjos, ¿no? Porque pues la verdad Traigo un p... de hambre Niebla, no sé qué, p... madre No sé, el punto es que siga... ¡Noooo! No mames ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Yo me voy a la verga ¡Vamos! ¡Ahora! Anda, banda Acabo de dar una correteada a un animal Que alguien me diga qué animal es este Está raro, me lo encontré Mira Quiero un pato Véanle las... las patas, váganme Eso es lógico, en su casa se lo voy a llevar a ella Pero vean, es un animal raro Está raro ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? El perro del intendente ¡No mamen! ¡Qué palo en la cara por pellejo, pinche perro, verga! ¡Regresese con el intendente! ¡Hora! ¿Te imaginas el Pokémon pensando? ¿Qué harán estos pinches prietos acá? Yo venía aquí a tirar una caca aquí al bosque Me encuentro unos prietos ¿Qué pedo con los humanos? ¡Qué raros son! ¡Aaah! Ya, pinche perro, se anda pedoreando ¡Aaah! ¡Oh my! Chis, ovejas, parecen mis huevos Le has dicho ya a tu madre que me la estoy follando ¿Te imaginas que dijera eso? O sea, tu mamá te daría permiso de escaparte con un güey así a otro pueblo Se ve que si son de rancho, güey, porque qué pedo La mona esta debe tener como 15 años, güey, qué onda ¿Dónde la aviso a mi mamá? Que ya me voy a chingar a mi puta madre Puta madre, me equivoqué de mamá No, otra vez, es como el kinder cuando le dije mamá a la maestra ¡Mamá, ya me voy a ir a vivir con el Brian Alfonso! Mientras tanto, la mamá Toma, no te vendrá mal un poco de dinero para el viaje Móntese a la ye, güey, vamos a chingar a su madre Un pequeño salto para el entrenador Pero un gran salto hacia el título del campeón ¿Qué hora sale el Pikachu? ¡A ver! Quédate a andar cazando ardillas, güey Como los güeyes estos que atrapan palomas para comérselas, güey ¡Vámonos! No nos van a andar agarrando chingadera de Pokémon, ¿eh? Ahí está Órale, güey, órale Órale, órale, caca verga Órale Ojalá pudiera hacer eso Es un perro bien chingón acá en la calle Órale, culero Vámonos pa' la casa ¿Quieres ponerle un mote, Simón? Ahí el spoiler Perro se ha unido al equipo A huevo ¿Qué era eso? ¡No mames, el perrito! Necesito ese perro, güey ¡Adelante, perro! Un perro contra otro perro Hijo de su... ¿Me va a pedorrear? ¿Me pedorreó? ¡Venga, tío, venga! ¡Ven, dame ese pinche perro! Otro perro Otro perro se ha unido al equipo A huevo, mi gente ¡A huevo! ¡No mames, gente! ¡Otro perro! ¡Zorro! ¡No! ¿Cuál zorro? ¿Cuál zorro? ¡Es un perro! ¡Órale! ¡Sí! Puta, 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 perro Hasta aquí se queda la historia de nuestros héroes ¿Podrá Ash Ketchup conseguir la medalla de Pueblo Esmeralda? ¡Descúbralo! ¡Nunca! Porque nunca va a volver a jugar esta madre ¡Hasta nunca, Pokémon! Sé que piensas marcharte ¡Ya lo sé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!